hola amigas y amigos bienvenidos una vez más a este tu canal de todo en crochet el día de hoy te voy a mostrar cómo tejer este precioso cardigan un cardigan que está tejido en 3d súper súper hermoso le he colocado aquí en la parte del frente 1 2 3 4 5 botones es en punto 3d muy muy fácil así es como lucen las mangas qué te parece te gustaría saber cómo comenzar a tejerlo bueno pues te invito a quedarte en esta primera parte y mañana estará la segunda parte después agregaré la tercera parte donde te mostraré cómo queda el resultado final si ya como luce a mí me ha encantado lo he tejido con material de brisa tú lo puedes tejer con cualquier material que sea una lana delgada como para bebé y vamos a ver cuánto es lo que mide cuánto es lo que pesa te voy a dejar las medidas para las diferentes tallas cómo vas a comenzarlo y cuánto es lo que le vas a agregar para la parte de la espalda así es que rápidamente vamos a ver cuánto es en esta ocasión lo que mide de ancho este proyecto es una talla chica la que hice pero tú la puedes hacer como te comento en cualquier talla he dejado para esto 48 centímetros de ancho que son aproximadamente las 10 pulgadas he dejado aquí en la parte de los botones le he dejado casi los 6 centímetros póngale 5.5 centímetros que serían más de 2 pulgadas y de largo vamos a ver cuánto es lo que mide desde el hombro hasta la parte de abajo son 66 centímetros aproximadamente 66.5 lo que mide un poquito más de 26 centímetros y para la manga cuánto es lo que mide desde aquí desde el cuello hasta el final de la manga tiene un total de 67 centímetros voy a ver si se alcanza a ver aquí 68.5 centímetros que serían 27 pulgadas pues para que lo tomes en cuenta así es que si necesitas hacer una talla más grande vamos rápidamente con las medidas ahora primero antes de esto voy a doblarlo para poder pesarlo y decirte cuánto es el total que yo tejí para esta talla pequeña para que tú más o menos puedas calcular cuánto es lo que vas a necesitar si estás tejiendo con el mismo material si están utilizando otro material diferente entonces tendrán que calcular porque hay materiales que pesan un poco más que otros sí es decir a lo mejor tejes 10 centímetros por 10 centímetros pero con un material es más pesado otros materiales son más ligeros entonces para que también eso lo tomes en cuenta vamos a comenzar vamos a comenzar con la distribución de los puntos para las diferentes tallas vamos a comenzar con nuestra talla S que es la talla chica para esta talla vamos a iniciar con seis motivos seis motivos voy a ver si lo puedo acercar un poquito más para que lo puedan apreciar mejor entonces van a ser seis motivos el múltiplo es igual a seis más uno del final sí entonces para nuestra talla chica para la parte de adelante van a ser dos partes las que vamos a tejer iguales vamos a dejarle seis motivos que serían seis por seis igual a 36 puntos los que vamos a tejer al principio más un punto sí que es el punto del borde entonces en total tendríamos 37 puntos en total para comenzar la parte de adelante que es la primera entonces va a ser la parte de adelante de adelante o el delantero sí comenzaremos con 37 puntos en total ahora para la parte de la espalda cómo le vamos a hacer tenemos para la espalda seis de la parte del frente sí seis motivos más seis motivos que son dos partes de adelante serían seis y seis doce le vamos a agregar cinco motivos más para la parte del frente entonces serían seis más seis doce más cinco serían diecisiete motivos en total diecisiete por seis serían ciento dos en total vamos a comenzar con ciento dos cadenas más un punto del borde sí que en total serían para la espalda ciento tres puntos estos son entonces treinta y siete puntos para cada parte de adelante y ciento tres puntos en total para la parte de la espalda ahora vamos a ver cuál es la talla M o con cuántos puntos vamos a comenzar para la talla mediana voy a ver si se alcanza a ver para nuestra talla mediana vamos a comenzar igual seis motivos para la parte del frente más seis motivos que serían doce y en la parte bueno serían seis motivos igual serían para la parte del frente empezar con treinta y siete puntos para la parte del delantero sí y para la parte de la espalda serían seis más seis más siete en total vamos a ver cuántos son seis más seis más siete diecinueve motivos en total diecinueve por seis serían ciento catorce aquí no sé bueno creo que no se alcanza a ver pero bueno lo voy a dejar así son igual a ciento catorce cadenas con las que vamos a comenzar la parte de la espalda más una cadena que es del borde en total ciento quince puntos a ver en total sí yo le pongo ciento catorce porque luego ya ven que agrego esas tres cadenitas que me sirven como el punto extra en este caso sí entonces ya sabemos parte de la espalda ciento quince puntos en total para la talla mediana vamos por la talla grande para esta talla G o talla grande vamos a hacerle siete motivos en la parte del frente sí siete motivos entonces vamos a multiplicar siete por seis que serán en total cuarenta y dos puntos más un punto del borde en total cuarenta y tres puntos para la parte de adelante ahora para la parte de la espalda cómo le vamos a hacer vamos a hacerle siete más siete que son las partes de adelante más siete que serían en total veintiún motivos sí entonces ponemos siete por tres veintiuno pero esos veintiuno los vamos a multiplicar por seis que serían en total ciento veintiséis cadenas para comenzar la parte de la espalda más mi punto extra en total ciento veintisiete puntos esto es la parte del delantero y la parte de la espalda para la talla XL vamos a dejarle ocho para el frente sí ocho ocho motivos en total van a ser ocho por seis que es lo del del múltiplo van a ser cuarenta y ocho puntos más uno sí que serían cuarenta y nueve puntos en total para la parte del delantero y para la parte de la espalda lo haremos de la siguiente manera serán ocho más ocho del delantero más ocho para la parte de la espalda sí entonces aquí le vamos a poner igual y en total vamos a tener cuarenta y ocho motivos a ver no amigas vamos a corregirlo aquí es yo lo multipliqué no es multiplicación es suma son ocho más ocho más ocho serán veinticuatro motivos veinticuatro eh y esos veinticuatro motivos ahora sí los vamos a multiplicar en esta ocasión por seis en total vamos a empezar con ciento cuarenta y cuatro cadenas más una en total ciento cuarenta y cinco cadenas para esta talla vamos por la talla x x l por si alguien la necesita van a ser nueve del frente sí nueve motivos para la parte para la parte del frente que serán nueve por seis son cincuenta y cuatro puntos más uno en total cincuenta y cinco puntos para la parte de adelante sí ahora para la parte de la espalda vamos a dejarle nueve más nueve más nueve puntos en total serán veintisiete motivos veintisiete por seis son ciento sesenta y dos cadenas con las que vamos a comenzar más una en total son ciento sesenta y tres puntos para comenzar la parte de la espalda sí bueno ahora sí ya tenemos todas nuestras tallas amiga si alguien necesita aumentarle miren si estás tejiendo con una talla con un por ejemplo un ganchillo diferente o una lanita diferente ahí en casita pueden hacer lo siguiente pueden utilizar una cinta métrica miren el contorno de su busto por ejemplo lo miden lo pueden hacer también en cadenitas nada más haciendo un múltiplo de seis lo miden alrededor de su busto y van a hacer en este caso la mitad de lo que mida su busto para sacar la parte de la espalda sí entonces ustedes pueden hacerlo con materiales más gruesos o materiales más delgados si estás tejiendo con ganchillo de tres milímetros y una lanita así delgada como para bebé esto será pues las tallas a seguir ahora sí vamos a comenzar ya tengo 36 cadenas es múltiplo de 6 y vamos a agregarle la cadena que es del final hago una cadena más y en la cadena número 37 hago un punto bajo dos cadenas paso dos puntos sin tejer uno dos y en el punto número tres tejo un punto alto dos cadenas y en este mismo espacio tejo un punto alto vamos a formar estas que son como V así que son las que vamos a necesitar dos cadenas paso uno uno dos puntos sin tejer y en el punto número tres hago la unión con un punto bajo dos cadenas vuelvo a pasar uno dos y en el punto número tres punto alto dos cadenas y en el mismo espacio punto alto dos cadenas paso dos puntos sin tejer y en el número tres hago la unión con un punto bajo dos cadenas cuento uno dos punto número tres punto alto dos cadenas mismo espacio punto alto y miren cómo van a ir quedando al principio los motivos dos cadenas paso uno dos y en el punto número tres hago un punto bajo y así voy a continuar hasta el fin de la vuelta aquí estoy por finalizar mi vuelta tengo uno dos tres cuatro cinco y este es el número seis hago dos cadenas me voy a pasar uno dos puntos sin tejer y en el punto número tres voy a tejerle un punto bajo si entonces estos van a ser los motivos tenemos uno dos tres cuatro cinco seis subo dos cadenas giro y voy a pasarme aquí a donde les dije que iba a ser donde íbamos a trabajar y en este primer punto alto lo voy a tomar así en relieve y tejo un punto alto en relieve dentro de las cadenas en este espacio vamos a tejerle tres puntos altos dos tres una cadena y en el mismo espacio tres puntos altos uno dos y tres me voy a pasar a este punto que tengo aquí lo tomo en relieve y tejo un punto alto me paso las cadenas el punto bajo nuevamente las cadenas y hasta donde tenemos nuevamente este motivo tomo el punto alto en relieve y tejo un punto alto en relieve aquí se alcanza a ver me voy a pasar aquí a la mitad donde tengo las cadenas y tejo tres puntos altos uno dos y tres una cadena mismo espacio uno dos y tres me paso aquí donde tengo el punto alto y tejo un punto alto así paso todas estas cadenas estas que tengo aquí me voy a pasar a donde tengo el punto alto nuevamente y en relieve repito punto alto en relieve sobre las cadenas tres puntos altos uno dos tres cadena mismo espacio uno dos tres y y sobre el punto alto vuelvo a repetir un punto alto en relieve y miren cómo van a ir quedando esta es la vuelta número dos y ya se alcanzan a ver los relieves aquí si vamos a continuar paso nuevamente dos puntos dos cadenas punto bajo dos cadenas y justo donde tengo el punto alto tejo punto alto tres puntos altos sobre las cadenas una cadena mismo espacio tres puntos altos y el punto de relieve punto alto y esto hasta finalizar la vuelta aquí estoy por finalizar mi vuelta sobre el punto bajo de inicio en este espacio vamos a tomar nuestro punto y tejo un punto alto lo mismo que hice al principio de formar las tres cadenas para formar mi punto es lo mismo que voy a hacer al final subo dos van a ser tres cadenas uno dos tres giro y en este primer punto en este primer espacio vamos a tejerle un punto alto dos cadenas me voy a pasar aquí a donde tengo la mitad del abanico donde está la cadena y hago la unión con un punto bajo dos cadenas me voy a pasar miren aquí donde están estos que son los puntos de relieve estos son los que vamos a cruzar aquí estos el punto de principio el punto del final punto de principio y punto del final entonces por el lado del revés entonces me voy a pasar miren uno a ver vamos a ver si lo vemos mejor uno dos tres cuatro puntos sin tejer y en este que es el punto número cinco que es el inicio del abanico por la parte de abajo es el punto de relieve lo tomo y tejo un punto alto dos cadenas voy a regresar por este punto que tengo aquí por la parte de abajo lo tomo y tejo un punto alto dos cadenas me voy a pasar a donde tengo la mitad del abanico donde tenemos la parte de la cadena y hago la unión con un punto bajo y miren de este lado ya como nos queda el punto de relieve cruzado nuevamente repito el mismo proceso dos cadenas me paso uno dos tres cuatro puntos sin tejer y en este que es el primer punto del siguiente abanico por la parte de abajo tejo un punto alto dos cadenas regreso por este punto el punto anterior y lo tejo en relieve punto alto dos cadenas y me paso aquí donde tengo el abanico y hago la unión con un punto bajo dos cadenas vuelvo a repetir uno dos tres cuatro y en el primer punto que es el número cinco de nuestro siguiente abanico por la parte de abajo punto alto dos cadenas y regreso por este punto anterior y tejo punto alto dos cadenas y hago punto bajo aquí a la mitad este mismo proceso amigas hay que repetirlo toda nuestra vuelta y miren ya nos está quedando aquí pues los relieves que les parece esta ya sería nuestra vuelta número tres ya estoy por finalizar mi vuelta aquí ya hice el punto bajo dos cadenas me voy a pasar aquí hasta la segunda cadena aquí a las del borde y hago un punto alto una cadena y en el mismo espacio un punto alto dos cadenas giro vamos por la vuelta número cuatro en esta vuelta aquí a la mitad dejo tres puntos altos uno dos y tres así vamos a comenzar ahora me paso a este punto y lo voy a tomar en relieve tejo punto alto me voy a pasar todo este espacio amiga sin tejer hasta donde tengo estos puntos que son los puntos del cruce voy a tomar el primer punto de cruce en relieve y tejo punto alto me voy a pasar dentro de donde tengo estos puntos cruzados aquí dentro hacemos tres puntos altos uno dos y tres una cadena y en el mismo espacio uno dos y tres sobre este punto que es el punto cruzado el punto de relieve lo tomo en relieve y tejo un punto alto y así estamos comenzando esta que ya es nuestra vuelta uno dos tres cuatro nuestra vuelta número cuatro continuamos igual vamos a pasarnos todo este espacio amiga sin tejer hasta donde tengo estos puntos que son del cruce y en el primero lo tejo en punto relieve un punto alto así en relieve ahora me voy a pasar aquí a este espacio y tejo tres puntos altos uno dos tres una cadena y en el mismo espacio uno dos y tres tomo el punto que está cruzado lo lo tomo en relieve y tejo punto alto y vuelvo a repetir me paso todo este espacio sin tejer aquí están los puntos del cruce tomo el primero en relieve y tejo punto alto me paso al centro y tejo tres puntos altos una cadena y en el mismo espacio tres puntos altos paso tejo este en relieve punto alto y así voy a continuar tejiendo toda mi vuelta y miren ya que lindo está quedando amigas y lo fácil que es al final nos vamos a encontrar con estos puntos si tejo el primero en relieve punto alto y dentro de este espacio hago cuatro puntos altos uno dos tres y cuatro y así como finalizamos así comenzamos ahora vamos por nuestra vuelta número cinco tres cuatro cinco en esta vuelta número cinco vamos a repetir esta vuelta que fue el principio que fue nuestra vuelta número uno entonces tejemos ya para repetir más bien tejemos uno dos tres cuatro y volvemos a repetir nuestra vuelta número cinco que es la número uno entonces hago una cadena giro y en este primer espacio ahí tejo un punto bajo uno dos cadenas me voy a pasar este espacio sin tejer uno dos tres cuatro y en este que es el punto número cinco que es donde comienza el abanico lo voy a tomar por el lado de abajo que es lo del relieve y tejo un punto alto dos cadenas voy a regresarme al punto anterior que también es punto de relieve y tejo un punto alto dos cadenas me voy a pasar al centro del abanico y tejo un punto bajo dos cadenas paso nuevamente uno dos tres cuatro y aquí al inicio por la parte de abajo tejo en relieve punto alto dos cadenas y regreso por el punto anterior por la parte de abajo y tejo un punto alto dos cadenas me paso aquí a la mitad y tejo un punto bajo dos cadenas nuevamente uno dos tres cuatro puntos sin tejer y en este punto que es el punto número cinco tejo punto alto dos cadenas y regreso por el punto anterior si entonces si se dan cuenta es muy fácil porque lo que tenemos que ir haciendo es continuar con los puntos de relieve que es el principio del abanico y el final de cada abanico entonces hago nuevamente dos cadenas punto bajo donde tengo el centro del abanico dos cadenas nuevamente el primer punto del abanico lo tomo por abajo dos cadenas regreso por el último punto del abanico anterior punto alto por abajo dos cadenas punto bajo dos cadenas y mire paso primer punto por abajo punto alto dos cadenas y regreso así de simple amigas estamos tejiendo este cardigan o este suéter abierto que les está pareciendo el punto verdad que es muy bonito y muy fácil amigas bueno pues yo espero que en casita se animen lo dejan junto conmigo y me compartan en qué color lo hicieron aquí al final donde tenemos la segunda cadena hago un punto bajo si vamos por la vuelta número dos que es esta que tenemos aquí uno dos cadenas giro así vamos a comenzar me voy a pasar a donde tengo los puntos del cruce tejo punto alto en relieve dentro de este espacio hacemos tres puntos altos una cadena y tres puntos altos dentro del mismo espacio paso a este punto hago mi punto de relieve y tejo un punto alto así me paso todo este espacio y donde tengo los puntos del cruce vuelvo a tomar el punto punto alto dentro de mi espacio uno dos tres una cadena mismo espacio uno dos dos tres y hago el punto que sigue en punto relieve y así voy a continuar nuevamente aquí tengo los cruces el primero punto alto en relieve y continúo uno dos tres cadena mismo espacio uno dos y tres siguiente punto en relieve punto alto paso hasta donde tengo los cruces nuevamente ignorando todo este espacio relieve punto alto y vuelvo a repetir esto hasta finalizar toda mi vuelta aquí ya para finalizar sobre nuestro punto bajo vamos a hacerle un punto alto y así hemos finalizado con nuestra vuelta número dos vamos por la vuelta número tres vamos a subir uno dos tres cadenas giro y en este primer punto tejo un punto alto así dos cadenas me voy a pasar aquí donde tengo la mitad del abanico y tejo punto bajo dos cadenas y repetimos paso todos los puntos que quedan de mi abanico y en el primer punto del siguiente abanico por la parte de abajo tejo un punto alto dos cadenas regreso por este punto por la parte de abajo punto alto dos cadenas y me paso donde tengo la mitad del abanico punto bajo dos cadenas vuelvo a repetir me voy a pasar lo que queda del abanico y en el primer punto del siguiente abanico por la parte de abajo punto alto dos cadenas y regreso por el último punto del abanico anterior punto alto dos cadenas y así voy a continuar tejiendo hasta finalizar toda mi vuelta esta esta ya es mi vuelta número tres y miren dos cadenas vamos por la vuelta que es la número cuatro que es la última vuelta ya de nuestro motivo ya lo estoy tejiendo un poquito más rápido me hace ahora si dos cadenas me voy a pasar en la segunda cadena 1 2 ahí tejo punto alto cadena mismo espacio punto alto giro y miren entonces vamos por la vuelta número cuatro recuerden que aquí una vuelta de las que son en revés son con punto bajo y la otra nos quedan los dos puntos entonces subo dos cadenas y dentro del espacio 1 2 3 puntos altos y el punto que sigue en relieve así ahora me paso todo este espacio hasta donde están nuevamente los puntos del cruce mi primer punto alto en relieve dentro del cruce tres puntos altos una cadena mismo espacio tres puntos altos tomo el punto de relieve paso todo este espacio y nuevamente repito y esto hasta finalizar toda la vuelta cadena tres puntos altos y nuevamente el punto de relieve y miren como está quedando ya de lindo nuestro proyecto y cada vez se nota más el relieve ya he terminado toda la vuelta miren así como comenzamos así finalizamos y vamos a repetir amigas nuestra vuelta número uno para la vuelta número uno hacemos una cadena giro y por la parte del revés en mi primer punto tejo punto bajo dos cadenas paso y en donde tengo el primer punto del abanico por la parte de abajo tejo mi punto alto dos cadenas regreso por el punto anterior y tejo punto alto dos cadenas dentro del abanico punto bajo dos cadenas y así voy a continuar tejiendo vuelta tras vuelta hasta obtener más o menos 60 motivos así es que voy a aventajar el largo que necesita cada quien y regreso para continuar con el proceso